Hola amigos, amigas de las redes sociales, por acá Felipe Abello. Quiero contarles que anoche vi un documental donde aparece Luis Pinto. Luis Pinto es una persona con la que yo trabajé hace más de 10 años y la verdad, en el documental me enteré de que él está, viendo el documental me enteré de que él está en un delicado estado de salud, está enfermo. Y en el documental también, él habla sobre la época en que trabajamos juntos y que él no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años. La verdad, hoy pude hablar con Luis Pinto y les quiero comentar a ustedes también con respecto a eso, que vi que había mucha preocupación con respecto a Luis y lo que pasó en esos años. La verdad que sí, yo creo que me equivoqué en mi actuar con Luis al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años. Con el afán de hacer reír, me equivoqué, me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando, siento yo, mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja. Pero en ese tiempo y en especial con Luis en esa ocasión no estuve bien al no avisarle a Luis, al no avisarle a Luis. Así que reitero mis disculpas, mis disculpas. Y eso solamente, amigos, amigas, les deseo a todo el mundo que tengamos un gran año 2024. Un gran, un gran abrazo. Y por supuesto a Luis, desearle lo mejor. Ya le di mi apoyo a través de la llamada telefónica hoy día en la mañana. Eso. Que estén muy bien. Chao, chao.